Es una presentación muy clara de lo que significa el trabajo de la Asamblea Nacional este año. Y también me gusta esta idea de tener una ficha de implementación de ODS, que es una herramienta muy útil para ustedes para avanzar con la implementación de la Agenda 2030 en su trabajo. También quiero agradecer, colegas del PNUD, por la presentación. Creo que es importante tener un entendimiento común de los desafíos de desarrollo que tiene este país. Y como vimos en la presentación sobre el impacto de la pandemia, enfrentamos en este momento la peor recesión en décadas. Y después de años de progreso en la región, la pobreza, el hambre y la desigualdad van en aumento. Tenemos más de 5 millones de personas en situación de pobreza, más de 2 millones de personas en inseguridad alimentaria. Muy preocupante. Y en mismo tiempo, los recursos para el desarrollo sostenible cada vez son menores. Pero tenemos que pensar también positivo, porque no obstante, se empiezan a ver señales de recuperación que nos alientan a redoblar nuestros esfuerzos. Desde el inicio de la pandemia, el sistema de Naciones Unidas en el Ecuador se adoptó de manera rápida para apoyar la respuesta nacional a esta crisis. Acompañamos la respuesta sanitaria, ahora el proceso de vacunación, la adopción de medidas de protección social y de reactivación económica para la población más vulnerable, y también brindamos asistencia humanitaria a protección a los grupos más afectados. Niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas en situación de movilidad humana, migrantes refugiados, personas con discapacidad, adultos mayores. Vamos a compartir con ustedes nuestro informe anual de 2020 que incluye un detalle del trabajo de nuestras 12 agencias, fondos y programas residentes, significa que tienen sus oficinas aquí en el Ecuador, y nueve agencias, fondos y programas no residentes, es decir, que no tienen una oficina, pero sí implementan programas aquí en el país. Aquí en esta lámina puede ver los nombres de todas las agencias del sistema de Naciones Unidas que forman parte de nuestro equipo de país. Antes de entrar en la presentación del trabajo de las Naciones Unidas y las prioridades que tenemos, es una presentación que voy a hacer con el apoyo de mis colegas de las agencias. Solo quiero mostrarles esta lámina con las diferentes agencias de la ONU y explicar que estamos presentes en 19 de 24 provincias del país. Tenemos un equipo de unos 900 personas, en su mayoría ecuatorianas, algunos vienen del exterior, pero es un equipo bastante grande y fuerte que está trabajando muy de cerca con el ejecutivo, con el legislativo, con autoridades locales, la sociedad civil, el sector privado y muchos otros socios. Nuestra intervención ascendió en 2020 a 119 millones de dólares, de los cuales 30% fueron destinados para atender a la crisis de COVID-19. Nosotros tenemos un marco de cooperación de desarrollo sostenible que hemos firmado con el gobierno nacional. Es un marco de cooperación de cuatro años, 2019 hasta 2022. También tenemos un plan para la respuesta socioeconómica al COVID-19 que preparamos el año pasado y también un plan de respuesta humanitaria para atender a las necesidades urgentes que provocó la crisis de COVID-19. Tenemos una trayectoria de trabajo muy importante con la Asamblea Nacional para la formulación o reforma de normas. Hemos apoyado el proceso para elaborar el proyecto de código de protección a niños, niñas y adolescentes, el código orgánico de salud, la ley orgánica de alimentación escolar y la ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Esto no es una lista exhaustiva del trabajo que hemos hecho con la Asamblea Nacional y estoy segura de que mis colegas pueden mencionar otros proyectos que hemos apoyado aquí en la Asamblea. Yo prometí que compartiría con ustedes el valor agregado del Sistema de Naciones Unidas y nuestras capacidades que incluyen la asistencia técnica para incorporar estándares de derechos humanos en los cuerpos normativos, también la generación de estudios y evidencia, como por ejemplo este ejercicio del PDNA. También podemos facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas con otros países y otras asambleas. Y también podemos contribuir a elaborar procesos y la implementación de procesos participativos, así como la incorporación de los enfoques de género, movilidad humana y sostenibilidad ambiental en los cuerpos normativos. Esto es un poco lo que podemos ofrecer. Ahora voy a dar paso a mis colegas para presentar las prioridades del Sistema de Naciones Unidas. Tenemos cuatro ejes de trabajo, personas, planeta, prosperidad y paz y otro tema transversal, que es el tema de movilidad humana. Voy ahora a invitar al doctor Marcos Bechren, que es el representante del UNFPA, que va a hablar sobre el trabajo de Naciones Unidas en el eje de personas. Adelante, Marcos. Muy buenos días, señora Presidenta de la Asamblea Nacional, señoras y señores presidentes de las comisiones especializadas per...